Ay si si yo no soy de por aquí como la palma de coco, como la palma de coco, como la palma de coco Ay si si esta noche canto aquí, ay si si mañana me cantaré Ay si si esta noche canto aquí, ay si si mañana me cantaré Ay si si en las sábanas de Arauca, en las sábanas de Arauca o en el pueblo de Oroque Ay si si en las sábanas de Arauca, en las sábanas de Arauca o en el pueblo de Oroque Ay si si el orgullo del llanero, ay si si yo se los voy a contar Ay si si el orgullo del llanero, ay si si yo se los voy a contar Ay si si buen caballo, buena silla, buen caballo, buena silla, buena soga pa' enlazar Ay sí, sí, buen caballo, buena silla, buen caballo, buena silla, buena soga pa' enlazar Ay sí, sí, lucero de la mañana, ay sí, sí, préstame tu claridad Ay sí, sí, lucero de la mañana, ay sí, sí, préstame tu claridad Ay sí, sí, para seguirle los pasos, para seguirle los pasos a mi amando que se va El joropo colombiano está de fiesta, ay sí, sí, 70 años Ay sí, sí, tuvimos ayer un baile, ay sí, sí, donde yo participé Ay sí, sí, tuvimos ayer un baile, ay sí, sí, donde yo participé Ay sí, sí, a bailar este joropo, a bailar este joropo a todos les enseñé Ay sí, sí, a bailar este joropo, a bailar este joropo a todos les enseñé Ay sí, 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 a las seis de la mañana, ay sí, sí, a todos les madrugué Ay sí, 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 a las seis de la mañana, ay sí, sí, a todos les madrugué Ay sí, sí, tenía yo que regresarme, tenía yo que regresarme y en mi caballo monté Ay sí, sí, tenía yo que regresarme, tenía yo que regresarme y en mi caballo monté Ay sí, sí, Luis Ariel Rey